Vemos una Europa que languidece. Vemos una Europa abatida. Vemos una Europa ensimismada y satisfecha de sí misma. Tenemos un capitalismo depredador que acumula por expropiación. Es decir, ocupando los espacios comunes. ¿Qué hacer? Las propuestas que teníamos antes son insuficientes. Si no, no estaría gobernando la derecha acá en Europa. Algo ha faltado y algo está faltando a nuestras respuestas. Algo está faltando a nuestras propuestas. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas, con iniciativas. La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. La democracia es acción colectiva. La democracia en el fondo es creciente participación en la administración de los comunes. La izquierda tiene que recuperar la reivindicación de lo universal, de los idearios universales, de los comunes. La recuperación de los comunes como derecho. El derecho al trabajo, el derecho a la jubilación, el derecho a la educación gratuita, el derecho a la salud. Leía en el periódico cómo se estaban utilizando en Europa recursos públicos para salvar bienes privados. Esa es una aberración. Estaban utilizando el dinero de los ahorristas europeos para salvar la quiebra de los bancos. Estaban usando lo común para salvar lo privado. El mundo está al revés. La izquierda tan débil hoy en Europa no puede darse el lujo de distanciarse de sus compañeros. Hay que tomar el poder del Estado. Hay que luchar por el Estado. Pero nunca olvidemos que el Estado, más que una máquina, es una relación. Más que materia, es idea. El Estado es fundamentalmente idea. Y desearles, y exigirles de manera respetuosa y cariñosa, luchen, luchen, luchen. No nos dejen solos a otros pueblos que estamos luchando. No nos dejen solos. Los necesitamos a ustedes. Felicidades y muchas gracias. Gracias.